El programa de enseñanza del idioma inglés en el estado ha logrado una cobertura del 40% en los centros educativos de nivel básico, desde su implementación hace un año. Así lo dio a conocer el subsecretario de educación, Miguel Medina Cortazar, quien destacó la importancia de mejorar esta cifra, y aseguró que el objetivo es alcanzar el 100% de las escuelas en el estado. Bueno, sí tenemos un programa, entre los 14 programas prioritarios que maneja la Secretaría de Educación del Estado, con el apoyo de la gobernadora del estado, la licenciada Mara Lezama, tenemos el programa PINCRO, que es el programa de inglés del gobierno del estado, y hemos estado fortaleciendo en todo lo que es preescolar y primaria este programa. Este programa va de la mano con el programa que se manejaba a nivel federal de inglés, sin embargo, ese programa, les hago mención, la federación, estaba votado en muchas de las ocasiones por la contratación de maestros. Entonces se veía copado por engrandecer o llegar a la cobertura que realmente necesitaba, no solo el estado, sino todo el país en el tema de inglés. Medina Cortazar enfatizó que la enseñanza del inglés es fundamental para el desarrollo académico y profesional de los estudiantes, especialmente en un estado turístico como Quintana Roo, donde el dominio de idiomas puede abrir muchas oportunidades laborales. Sin embargo, reconoció que aún hay un largo camino para recorrer para lograr la inclusión total del idioma en el currículo escolar. La gobernadora del estado lleva a cabo o implementa este programa para fortalecer y llegar cada día más a los estudiantes en todos los niveles de educación. ¿Cuál es la idea de este programa? Y es muy importante decir que no solamente el estudiante tenga inglés en la secundaria, por ejemplo, y qué pasa con primaria y con preescolar, sino que el estudiante empiece desde preescolar a familiarizarse con el idioma inglés para que en su paso por la primaria, por la secundaria, y subsecuentemente con los otros grados, pueda terminar su carrera académica ya hablando el idioma inglés, ya dominando el idioma inglés, para que a su vez salga a la cuestión laboral con mejor preparación. Recuerden que Quintana Roo es un estado totalmente turístico, que vive del turismo. Con el compromiso de avanzar hacia la meta del 100%, se espera que las autoridades implementen estrategias efectivas que permitan incrementar la capacidad de los docentes y la infraestructura necesaria para la enseñanza del inglés en todas las escuelas de nivel básico en Quintana Roo. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar. Gracias por ver el video.